No podía ser lugar más perfecto que la Casa de Dios para reunirnos y celebrar el acto que hoy nos trae aquí. Donde haya más de dos reunidos en mi nombre, allí estaré. Allí estaré yo, nos dice el Señor. Buenas tardes, señor asistente eclesiástico, don Manuel Jesús. Señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, don Miguel Ángel. Buenas tardes de nuevo a los hermanos mayores. Y doy la bienvenida al señor alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento, don Isidoro Gambín Jaén, a la señora delegada de Cultura, doña María Macías Ibáñez, y especialmente a don Francisco Manuel Orellana Vega, pregonero, de la que será nuestra Semana Mayor 2023. Familiares, amigos, conocidos, tengan todos muy buenas tardes en Cristo nuestro Señor. Siendo intención de esta permanente, a la que pongo voz, formalizar y con ello engrandecer cada acto que se celebre en torno a nuestra Semana Santa, hemos tenido a bien invitaros al acto de la entrega de las pastas que portará, si Dios quiere, el pregón que a buen seguro señalarán de gratos sentimientos, vivencias, anécdotas que desde su corazón nos transmitirá el señor pregonero. Tiene la palabra el señor presidente. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de entrega de pastas al futuro pregonero de la Semana Santa. Me reitero en cada uno de los saludos que ha hecho la secretaria del Consejo y volver a incidir en que no podía ser mejor sitio que en este coro, ¿no? Esta decidiría del coro de la Basílica Menor de Santa María, la cúpide de Arco de la Frontera. Gracias. Con permiso de don Manuel Jesús y del señor alcalde y la delegada de Cultura, pues procederemos a entregar las pastas al pregonero para que en su interior guarde ese mensaje de amor a Cristo y a María que seguro nos tiene guardado por su trayectoria y por su vivencia cristiana que tiene y demuestra día a día, en ese caso en la fila de las hermandades de las tres caídas, que es parte de su vida, importante de su vida, de su familia y de los hermanos que allí nos criamos juntos en ese patio de San Francisco. Sin más, pasamos a darle las pastas deseándole al pregonero, bueno, pues que viva todo lo que ha disfrutado durante esta cuarema y que a buen seguro lo transmitirá, como el señor te diste, el de la mano en la piedra y su bendita madre amargura, en ese coqueto salón de actos que seguro, seguro estará repleto de cofrades y cristianos para poder disfrutar de tu oratoria. Yo, por cortesía y pidiéndole permiso a Manuel Jesús, me gustaría que las pastas las entregara el señor alcalde porque por su siempre colaboración con las hermandades y se le ha hecho venir y que sea la máxima utilidad social para que le entregue las pastas que recogerá la oratoria del pregonero. A los mayores que estáis aquí presentes, a nuestro ayuntamiento, también representado por el señor alcalde y la delegada y por supuesto a don Manuel Jesús por, la verdad, es un orgullo para mí que un acto tan bonito y tan entrañable como este pues se desarrolle en la casa de todos los cristianos y además la primera casa de los cristianos de Arco de la Frontera. Estoy impresionado por las pastas, la verdad que son magníficas. Lo único que espero es que el pregón esté por lo menos a la altura de las circunstancias. Yo he puesto en el pregón todo mi corazón, he puesto todos mis sentimientos y cuando escuché y hablé, me dirijo ahora a los hermanos mayores, de cada una de vuestras hermandades lo único que quiero que sepáis es que en el momento de escribir de esa hermandad en concreto la he sentido como mía. A mí el pregón me ha servido personalmente, el escribir el pregón para descubrir, ya lo sabíamos, pero para descubrir aún más lo bonita que es nuestra Semana Santa. Simplemente espero estar a la altura de las circunstancias y muchas gracias por la confianza que habéis depositado en mí, de verdad. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, don Manuel Jesús, don Miguel, hermanos mayores, representantes de las distintas hermandades, pregoneros. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a este acto que creo que es el primero de entrega de estas pastas, por lo menos de tal manera oficial y solemne como lo había organizado, enhorabuena a todos por ello. Y la entrega de estas pastas supone no solamente la entrega física del material indispensable para poder llevar a cabo el pregón, también supone una transferencia de energía positiva por parte de todos los que estamos aquí para que tenga, no la suerte, porque no la necesita. Gracias. Estoy completamente seguro que tú vas a poner el listón muy alto, Francis, te conozco de siempre y sé las capacidades que tiene, no solamente de oralidad, sino los sentimientos que le tienes que poner, la fe que le vas a poner y esa voluntad que tú tienes para hacerlo todo como lo haces, que lo haces siempre bien. Gracias, señor. Y nada, solamente dirigirme a los presentes y a los que nos están viendo a través de los medios de comunicación para invitaros al pregón del día 26, que acudamos, que ya es hora de que hablemos de Semana Santa, que es hora de reflexión, es hora de sentimientos cristianos, católicos, y que te vamos a acompañar para darte toda la fuerza para que el pregón sea el que nos vas a brindar, que va a ser el mejor posible, seguro, seguro, seguro. Y también, una vez más, ya termino y digo que, una vez más, me ponga a disposición del Consejo y de las distintas hermandades para ayudar en todo lo que se pueda por parte del Ayuntamiento, siempre, siempre con las hermandades, siempre, siempre con el Consejo. Muchísimas gracias. Bueno, la Semana Santa tiene un significado culmen, que es ver a alguien que dio la vida y que es la semana más grande de alguien que fue capaz de dar el amor más grande que pueda dar el mundo. Eso es la Semana Santa. Eso es lo que pregonamos los cristianos en la calle, el pregonero, que hubo alguien que nos enseñe a querernos, a ser hermanos, como decíamos antes. Eso es lo que tenemos que transmitirle a todo el mundo, desde la organización externa, externa, pasando por todo lo que muchas veces no lo decimos, pero se está haciendo en las parroquias, en todas las iglesias, las puertas abiertas, toda la cuaresma, los viacruces que tenemos de recuerdo del Señor, las oraciones, las vigilias que tenemos de oración, todo lo que nos está invitando a prepararnos para que esa semana sea una semana divina, santa, donde reconozcamos que necesitamos ese amor de Dios. Pues que eso sea lo que transmitamos, simplemente yo también hago las cosas, lo que diría que es el principio y lo hago al final, que daros las gracias a todos por vuestra participación, por estar aquí, por vuestra colaboración desde cada ámbito donde hemos tenido y vamos a seguir trabajando y colaborando, que sepamos que en las iglesias estáis todos colaborando y trabajando por hacer que Dios sea importante en nuestra vida y en la de todos los que participan. Y a ti que vas a tener ese momento tan importante, pues que lo aproveches para que la fe florezca también en todas las personas. Terminamos el acto entonces, por lo tanto, simplemente con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer la lamentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén.